La peor figura de Ben 10 Sí, como lo escuchan y como lo leen en el título La peor figura de Ben 10 Reboot Vean ese color naranjo, carece todo sentido de fuego Ni siquiera se parece La forma Antidex de insectoide de Omnikicks Eso parece, tiene alas Con lo que parecen luces en las esquinas ¿Para qué le sirven? Diseño flojo, inútil, sin sentido aparente ¿Dos Omnidex en una figura? ¿Qué hiciste Asmuth? Bueno, tiene articulación y buen molde Pero apenas si se parece a fuego Tiene una mano cromada y supongo que es una forma adaptada Del traje espacial que posee Ben Lo que le da por así decirlo Un lore bastante curioso Lo que más me da duda es ¿Por qué es fuego metido dentro de un traje espacial? Quedándole toda semejanza al fuego que conocemos Siendo que ya están los Omni Handset, los Omnikicks Y ahora los Omni Naut Pero bueno, eso fue lo que yo vi del Omni Naut de fuego Y ahora sí, la peor figura son y siempre serán Las Omni Glitch ¿En qué pensaban? Tienen menor tamaño que las básicas Carecen totalmente de articulación No tienen sentido aparente Y probablemente eran para hacer una propaganda de un juego Cuesta lo mismo que una figura básica Y no vale la pena Son realmente inútiles Encima de no tener articulaciones Es muy fácil de perder las piezas Y lo peor El molde de la cabeza de Ben Es más pequeño Por ende, mi finalidad de comprarlas Para intercambiar la cabeza del Benito Fracasó rotundamente Ah bueno Y también tenemos al Rootbook y Ben Y también tenemos al Rootbook En 2014 Y también tenemos al Rootbook En 2014 Y también tenemos al Rootbook